Es como bueno, una menosa. Ahora sí va primera serie de 400 damas. Pista 8 fue descalificada por una salida falsa. Tenemos en pista 1 a Fierca Reyes, en pista 4 con Edgar Koch, y por pista 5 a Valentina Barrientos, Medjugorje, O'Higgins y Araucanía. Y lo conozco, al menos. El locutor nombró a la que descalificó. Sí, lo ha hecho todo el rato. En las semanas también lo nombró. ¡Dale, vale! Por favor, despejar la pista. Gracias. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Katy! ¡Dale! ¡Dale, Katy! ¡Dale, Katy! ¡Dale, Katy! ¡Dale! ¡Dale, Katy! ¡Dale, Katy! ¡Dale, Katy! Gracias.